Ventura Income Tax presenta Oh, entonces cuéntame, ¿qué es lo que le pasa a usted de ahora? Nada más, es que últimamente Zinguín y yo estamos teniendo muchos problemas Yo creo que es que no nos estamos entendiendo, ¿me entiendes? Entonces como usted es mujer también, yo creo que usted me dé un consejo Quizás pueda decir algo que yo... Ay, mi hijo, yo te entiendo, nosotras las mujeres somos un poco mucho complicadas a veces Pero te voy a dar la clave para que puedas entenderla, mira Nosotras las mujeres simplemente necesitamos ser escuchadas Eso y ya Sí, mi hijo, nosotras apreciamos eso de una manera que ustedes no se imaginan Thank you, mam De nada, y suerte con la loca esa Zinguina, mi amor Oye, no vengas a fastidiarme, por favor ¿Por qué, mi amor? Yo simplemente lo que quería saber es cómo tú pasaste el día hoy Pero ven acá, mi niño, tú, haciéndome esa pregunta a mí ¿Te pasa algo? ¿Tú estás borracho, endrogado o qué? Simplemente lo que yo quiero es que tengamos un poco más de comunicación ¿De verdad, mi amor? Sí Bueno, ok, mira, la suerte es que yo apunto todo lo que me pasa, así que espera Míralo aquí No Sí No Sí No Sí Que no Que sí Dame un momento, espérate Mami ¿Y ese jodido gancho que tú me acabas de meter a mí? ¿Qué pasó? Yo hice lo que tú me dijiste y esa mujer sacó una caja de papel y así Bueno, mi hijo ¿Y yo tengo que salir? ¿Tú quieres que vaya yo a hablar con ella? Please, mami, please Cien dólares ¿Cuánto? Doscientos Mami, no seas abusadora, tú acabas de decir Cuatrocientos No es fácil, mi niño, no es fácil Vente tú, aguanta ese discurso Ok, mami, sí, yo te lo voy a dar también Bueno, no hay que hablar más entonces, déjame eso a mí Ex, ¿y para dónde tú vas? Fui yo que lo mandé a un mandado Oh, sí, él regresa de una vez Pasado mañana, pero yo le dije que yo te escucho lo que él llega Bueno, ok, total, usted me va a comprender mejor, sueguerita, ¿verdad? Ok Verá que me salvé Ahí está, como hablamos, doscientos pa' ti, doscientos pa' Ay, doña, mire, pero usted no es fácil Ajá, mija, imagínate Es la única manera en que uno puede sacarle el dinerito Me salió igualito al pai, que no dan ni uno aquí en la casa Tal palo, tal astilla Y yo no soy ninguna pendeja No, mija, no Aprende Oh, my God Y hasta aquí el video de hoy, espero que te haya gustado Dale like, comenta y comparte No seas tan amalgado Suscríbete en un botoncito rojo que anda por ahí abajo Digo, eso es si tú quieres, porque tampoco es obligado En la descripción te voy a dejar todas las sociales en mis redes Hasta el WhatsApp de mi abuela Si es vaciado lo que tú quieres Me quito No seas tan amalgamado